¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Quiero darles la bienvenida una vez más al canal. En este caso vamos a reaccionar al partido Cobresal vs. Universidad de Chile. Un partido que la U necesita sumar de tres para no complicarse con la tabla ponderada. Y chicos, un poquito de spam. Por favor, ayúdenme a crecer la plataforma. Suscríbanse al canal, dejen su like si saben respirar. Yo se los agradeceré de todo corazón. ¡Dale a Mati! ¡Dale a Mati en ti, confío en cargo! ¡Bien, bien, bien! ¿Te quedas? ¡Te quedas en arriba! ¡Uuuuh! Lo intentó. Trece minutos de partido y todavía los equipos no prenden. La verdad, ha habido algún remate medio tibio de parte de la U. Algunos errores defensivos que pudieron habernos costado caro, pero tampoco fueron aprovechados por parte de Cobresal. Partido bastante equilibrado en lo que va... Vamos a ver, ¿tú ya hay gol? ¡No! ¡No! ¡Uuuuh! ¡No puede ser! ¡No, ¿por qué? No me tienen el gol al tiro de la FAQ! ¡Qué mala salida de Depol, hermano! ¡No podí salir así! ¡No podí salir así! ¡Regalaste el gol! ¡Por la cresta! Minuto 40 del primer tiempo, la verdad, la U está intentando atacar, pero carece de profundidad, las acciones no son del todo peligrosas, y así es bastante complicado llegar al empate. La verdad, ese error en el tiro de esquina nos está costando muy muy caro, error de Depol y de Casanova en la marca. Y lo que me tiene mucho más preocupado es que parece que Pablito Arángui se ha juntado mucho con el Nico Guerra. ¿Qué onda? De verdad, ha sido un fantasma en la cancha de los últimos partidos que nos aporta todo lo que debería aportar. Se espera mucho más de un jugador de su calidad técnica. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡No puede ser! ¡Entró solísimo! El centro atrás era obvio. ¡No! ¡Está solo contra el culo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Nos salvamos! ¡No puedo creerlo! ¡Ahora sí, Depol! ¡Así te quiero ver, huevón! ¡Así! ¡Cuidado! ¡No! ¡Hermano, está solo! ¡Va a repetar! ¡No! ¡De nuevo! ¡Qué onda! ¡Nos están llegando mucho! ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hermano, por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Los están tratando! ¡Uh! ¡Nos salvamos! ¡No sé cómo mierda! ¡Nos salvamos! ¡Minuto 66 de partido! ¡Y la Ojo genera peligro negativo! ¡De verdad! Llegamos muy poco al área de Cobresal. ¡Cernamos cero peligro! Creo que lo único que lo ha intentado. Y tampoco con mucho éxito ha sido Camino Moya. ¡Camino Moya atacando! ¿Está adelantado o no? ¿Cómo está tan solo? ¿Cómo está tan solo? ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Nos mató! ¡No puedo creerlo! ¡Nos mataron de contra! ¡Nos liquidaron! Ni siquiera estoy enojado. Siento una gran resignación por cómo se ha ido desarrollando el partido. Ya nada que hacer. ¡Vamos, Buya! Por último juegue por el amor propio, por el amor a la camiseta. ¡No han demostrado nada! ¡Salta cuando todos estén tristes! ¡Salta! ¡Salta solamente por la U! ¡La U! Si un mal paso das, no me importa más, porque soy de abajo y te vengo a alentar. ¿Cómo se extraña la hinchada, como se extraña la hinchada, faltan los de abajo que alientan al equipo y que le den el valor o que por último, no sé, entre tanto cántico, les contagia la emoción de querer jugar. Como que de verdad no hemos generado prácticamente nada de peligro en todo el partido, los jugadores bastante erráticos. Hay que tener ojo. Y uno que se reía de Colo Colo, que está último y nosotros ahí con la tabla ponderada, pues tenemos que también tener ojo. No vaya a ser que se nos pase ahí también un poco la mano. Así que nada, ojalá que se pueda dar vuelta a la página, pensar ya en el próximo partido y mejorar, porque así como vamos, la vamos a estar sufriendo en las últimas jornadas del campeonato. Y bueno chicos, partido terminado, victoria de Cobresal por dos tantos a cero ante la Universidad de Chile. Me voy preocupado tanto como por el juego, como por los resultados que se han ido dando en las últimas fechas, ya que no hemos conseguido ganar y nos estamos poco a poco complicando con la tabla ponderada, así que hay que tener ojo en eso. Pero bueno, como les digo, hay que levantar cabeza, hay que mirar al siguiente partido y la fe está intacta en el equipo, que yo creo que vamos a salir de esta. Tranquilidad, los resultados van a llegar y vamos a poder conseguir una victoria. Si les gustó esta reacción, porfa, dejen su me gusta para apoyar este tipo de contenido. Suscríbanse al canal si es que aún no lo están para que estén al pendiente de futuras reacciones y otros videos que pueda estar trayéndoles a todos. Si quieren saber un poco más de mí, pueden seguirme en mi Instagram, se los dejo abajo como siempre. Les mando mi más grande abrazo futbolero y aguanta el bulla.